Cristina Díaz Salazar Gracias señor presidente Señoras y señores senadores Se presenta ante este pleno con algunas modificaciones respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativa Segunda Es importante mencionar que este dictamen responde a la obligación establecida por la Reforma Constitucional publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación En dicho decreto se determinó que el Congreso de la Unión expidiera la legislación secundaria relativa a la iniciativa ciudadana y la iniciativa preferente Con las reformas planteadas se pretende abrir nuevos causas a la participación directa de los ciudadanos a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos fortaleciendo así el sistema democrático de México Respecto de la iniciativa ciudadana, esta es considerada como una figura representativa de la democracia directa que faculta a los ciudadanos a proponer iniciativas de ley así como decretos de reforma. Esta figura permite lograr un mayor acercamiento entre la ciudadanía y el poder público mediante la inclusión y alineación en la agenda legislativa de los intereses y preocupaciones que se presentan en la vida cotidiana de las personas A su vez, la iniciativa ciudadana representa un contrapeso en el ejercicio del poder político y en la toma de decisiones sobre los temas trascendentales del país Mediante la inclusión de esta figura, los ciudadanos podrán pasar de meros observadores del trabajo de los órganos legislativos a tomar parte en la construcción de la agenda legislativa e incorporar a los ciudadanos convirtiéndolos en sujetos activos de la promoción de iniciativas y permite que sean atendidas de primera mano sus preocupaciones En este sentido, el dictamen que hoy se presenta propone la adición del título quinto denominado de la iniciativa ciudadana y preferente a la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dividida en dos capítulos El capítulo primero se titula de la iniciativa ciudadana y comprende de los artículos 130 al 133 y en dicho capítulo se establece el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes o decretos ciñéndose al procedimiento legislativo dispuesto por la ley del Congreso y los reglamentos de las cámaras así como la intervención de la autoridad electoral para la validación de la identificación de los ciudadanos que acompañan la iniciativa y sus firmas En cuanto a la iniciativa preferente, el dictamen propone diversas modificaciones a la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de regular su correcta tramitación Estas reformas impactan sobre las atribuciones de la mesa directiva, de su presidente, de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de las cámaras del Congreso de la Unión para el trámite de la iniciativa preferente Este instrumento surge en favor del poder ejecutivo permitiéndole generar una nueva relación entre poderes donde el Congreso tome determinaciones en el mismo periodo ordinario de sesiones en que fueran presentadas hasta dos iniciativas con el carácter de preferente de manera que el poder ejecutivo tenga el respaldo legislativo para ejercer sus facultades y atender la demanda social de acuerdo con sus planes y programas propuestas al inicio de su gestión Finalmente, es importante resaltar que estando de acuerdo en mayoría materialmente con el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Origen, estas comisiones unidas proponemos las siguientes modificaciones al texto de decreto En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 23, numeral 1, inciso Q Artículo 67, numeral 1, inciso N Artículo 130, numeral 3 Artículo 131, numeral 1, inciso B y párrafo final Artículo 132, numeral 1, inciso A, B y C Artículo 133, numeral 4, artículo 138, numeral 1, inciso B En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral al artículo 43, ter, numerales 1 y 2 y en Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículo 128, numeral 3, incisos A y B y la adición de un artículo tercero transitorio Las modificaciones advertidas atienden a cinco cuestiones fundamentales Primera, son adecuaciones de técnica normativa y legislativa que por virtud de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero del presente año las funciones asignadas al Instituto Federal Electoral se trasladan al Instituto Nacional Electoral toda vez que el primero dejará de existir en cuanto inicie la vigencia del decreto que crea el INE así como el de la legislación secundaria que determina su funcionamiento En ese sentido, las referencias hechas al Instituto Federal Electoral se propone sean modificadas con el nombre de ahora del Instituto Nacional Electoral así como la transcripción de los artículos 130 al 135 que pasan a ser artículos 139 a 144 y parte del capítulo sexto Segunda, son modificaciones que tienen como finalidad atender la preocupación ciudadana de que las iniciativas presentadas por ellos sean atendidas en tiempo y forma por las cámaras del Congreso evitando con ello que se queden archivadas y sin ser discutidas en el pleno de estas De esta manera, la mesa directiva deberá inscribir en el orden del día de la sesión inmediata posterior a la conclusión de los plazos si no hubiera dictamen por parte de las comisiones designadas por ello Tercero, son modificaciones de tipo operativo con la finalidad de que los procesos tanto de verificación del porcentaje de firmas como de identificación de los ciudadanos firmantes en el trámite de la iniciativa al Instituto verificará a través de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo de 30 días que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana aparezcan en las listas nominales de electores y que la misma corresponda en un número equivalente a cuando menos 0.13% de la lista nominal de electores y posteriormente harán un ejercicio muestral para verificar la autenticidad de la firma de estos y así garantizar su validez Cuarta, para garantizar el acceso pleno de los ciudadanos en el proceso de discusión y análisis de sus iniciativas se considera necesario proponer un cambio que permita a un representante de los promoventes participar con derecho a voz en las sesiones de los comisiones en la etapa de análisis y discusión previo a la deliberación y asimismo se propone que las cámaras a través de las oficinas de atención ciudadana instauren un servicio de apoyo a la presentación de iniciativas Quinto, respecto a la iniciativa preferente se propone un cambio en el inciso B del numeral 1 del artículo 138 efecto de que una vez que la cámara revisora reciba el proyecto para los efectos de la fracción D o E del artículo 72 constitucional tenga 15 días para su resolución Conclusión Las comisiones dictaminadoras coincidimos con la necesidad de establecer mediante las modificaciones propuestas un mecanismo efectivo que permita a los ciudadanos el efectivo ejercicio de su derecho fundamental a la presentación de iniciativas de carácter legislativo y por otro lado garantizar el trámite que ha de llevarse a cabo al interior de las cámaras del Congreso para cumplir con la obligación constitucional de resolver sobre las propuestas hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal con el carácter de iniciativas preferentes con ello damos cuenta del cumplimiento del decreto constitucional de reforma político electoral es cuanto señor presidente gracias senadora Cristina Díaz Salazar al presidente al presidente